Hace un año, los hombres de confianza de Juan Felipe Eustaris perpetraron su cruel homicidio. El puro, como era conocida la víctima, murió tras recibir varios impactos con arma de fuego. Luego, su cuerpo fue incinerado en los alrededores de su finca ubicada en Camperucho, zona rural de Valledupar. Los asesinos en diciembre del año anterior fueron condenados a 39 años, sentencia proferida por el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento. Estos delincuentes fueron capturados en medio de varios operativos que lideró el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Ellos son Oscar Antonio Pupo Martínez, conductor de la familia Eustaris, ahora apodado por los familiares del puro, el monstruo de Camperucho. Fue la persona que planeó durante tres meses el cruel asesinato, al descubrir que su patrón tenía las sospechas de los hurtos que se registraban al interior de la finca Filadelfia. Este sujeto aceptó los cargos de homicidio agravado en concurso heterogéneo simultáneo con fabricación, tráfico, porto, tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones e incendio. Ladimir Antonio Luna Cano, alias El Ñato, fue el hombre que asesinó de dos disparos al ganadero Vallenato. Jackson Cano Surmay fue administrador de la finca Filadelfia durante seis años. Aceptó participar en el crimen al entregarle a su primo Ladimir Cano el arma con el que ejecutaron el homicidio. De acuerdo a lo indicado por las autoridades, hay dos personas implicadas en este hecho que no han sido capturadas y están siendo buscadas por la justicia.